bastante bien, con ganas de aportar y tratando pues siempre de ayudar al grupo. Hoy, con la incertidumbre en un puesto, en el caso de Umaña, que no va a poder estar, ¿cómo ha estado esa competencia para ganar ese puesto en la zona central? Sí, bastante buena, sana siempre, creo que siempre que sea para bienestar para el equipo, pues bienvenido. Creo que todos estamos trabajando muy duro, sabemos que hay buena competencia y bueno, ya el que toma la decisión es el profesor, pero sí, tengo la certeza y la seguridad de que el que, ya sea que me toque a mí o a otro que él quiera poner, pues creo que ya todos sabemos lo que él quiere y aparte ya conocemos bien al profesor, que es lo que él nos pide a nosotros como centrales y bueno, ya esperando a ver a quién le va a tocar. ¿Y se puede ver como beneficio de que usted en la MLS continúe con el torneo? ¿Todavía no ha acabado como los demás compañeros aquí de la selección? Pues bueno, puede ser que sí, puede ser que no, porque obviamente, bueno, yo vengo con ritmo, pero también ellos acaban de terminar, entonces no es mucho el espacio que han perdido. El tiempo de partidos creo que algunos han parado, creo que hace, pues, una semana pasada, dos semanas, entonces no es mucho el tiempo, entonces por ahí venimos, creo que parecido al nivel, entonces creo que eso es bueno más bien para ahora de estos tres partidos que vienen. ¿Qué juego visualizas en Honduras el próximo viernes? Pues un juego difícil, ¿verdad? Sabemos que ellos como nosotros vamos a querer ganar, sabemos que el partido eliminatorio, pues, se juega, pues, a un porcentaje bastante alto, con mucha intensidad y sabemos que los hondureños, pues, aparte de que juegan buen fútbol, pues, físicamente son bastante buenos, agresivos, pero bueno, nosotros estamos en nuestra casa, tenemos que ir por esos puntos y ojalá, pues, obviamente que la afición nos acompañe para sacar.